hola pues vengo aquí a pasarles esta receta algo así van a estar las recetas muy probablemente todo este tiempo por los calores es algo fresco para no usar tanto tiempo la estufa y lo que voy a hacer ahorita es un como coctel o ceviche con coctel porque le voy a poner ketchup de soya entonces esta es carne de soya y lo que estoy haciendo ahorita es enjuagándolo para que se le quite un poco el sabor fuerte que tiene y lo que voy a hacer no sé si miren como el agua está amarillenta y lo que voy a hacer es enjuagarlo varias veces hasta que salga pues lo más limpia que se puede el agua para quitarle un poco el sabor ese que que tiene y quede más neutro lo que voy a hacer ahorita esta es la primera enjuagada que le doy le voy a dar unas dos o tres más y ya vengo y aquí está no está transparente pero ya no está amarillosa entonces lo que estoy haciendo ahorita puse agua a hervir y esta pues como no es carne no hay problema de cocerlo o no ya es la proteína del frijol que ya está cocido entonces ahorita con esta enjuagada ya se hidrató y ahorita nada más la voy a meter tengo agua hirviendo y lo único que voy a hacer es escurrirle esta agua y vaciarla en el agua caliente y apagarlo no necesita hervirse ni nada porque ya está hidratada ya está suave ya se puede comer así lo que quiero es darle sabor nada más le pueden poner si tienen nor de camarón que voy a checar si tengo ahorita no estoy segura este pero le pueden poner nada más al agua le pueden echar ya sea nor suiza le pueden echar sal pimienta ajo laurel el sabor que ustedes le quieran dar o nada más con sal está bien porque el sabor también se lo vamos a dar con las salsitas y todo eso que le vayamos a poner lo que voy a hacer es escurrirla les digo y ponerla en el agua que ya está hirviendo la apago y ahí la dejo unos cinco minutos ya que se se re hidrate muy bien ya que esté regreso mira no encontré del nor de camarón aquí en mi alacenita pero tengo de este y le voy a poner un poco es para yo lo uso especialmente para cosas que lleven marisco es sazonado trae varios tipos de hierbitas ahí y le voy a poner un poco de este en vez del nor de camarón pero les digo con sal es suficiente voy a usar esto y aquí tengo ya la soya fría no la vayan a enjuagar después de coserla no la después de ponerla en el agua con el con los sabores de esos no lo vayan a enjuagar porque se le va el sabor entonces nada más y dejen a que esté bien se quita expriman la y esto y aquí lo que tengo es pepino tomate jalapeño cebolla y cilantro y también tengo naranja y limones para sazonar aquí y ketchup como le digan entonces lo que voy a hacer es mezclar esto y le voy a ir agregando soya para que quede balanceadito y luego no quiero que quede muy seco esta que queda podemos hacer un guisadito o algo extra entonces aquí le voy a exprimir mis manos limpias limón no exprimo todo y naranjas también para que le dé un poquito de dulzor y sabe bien rico con eso si no tienen naranja le pueden echar un poquito de refresco de naranja sabe bien rico entonces yo sé que le falta sal así que le voy a echar también un poquito o al gusto de ustedes luego lo ajustamos le vamos a echar tantita pimienta y la ketchup como traigo mucha hambre traigo la boca hecha agua y va a ser todo vamos a probar de sal está perfecta déjame preparar una tostradita para que vean bueno le podemos poner la tostada este mayonesa o crema ácida crema agria y también le pongo a veces queso crema y ahorita le voy a poner porque es lo que tengo mayonesa pero se me antojo con algo acidito solo le voy a poner tantito queso crema del untable sabe riquísima una capa delgadita nada más para que le dé saborcito me miró media trope verdad pero es por el ángulo que estoy usando con esta cosa no sé si me gustó o no pero bueno entonces ya que está este ay que rico armamos la tostadita tengo un aguacate que no está muy bonito pero algo es algo quitar un poquito lo negro y un poquito de mi querida valentina ya está ya está déjame tomar foto yo le sing mirá que rico riquísima bien recomendado y la combinación del queso crema con el con todos los juguitos y todo eso que trae ahí está bien bueno perfecta para este tiempo de calor bien rápida y rendidora mire súper barata espero la hagan y les guste la idea a todos cuídense bye 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 Amén.